¡Bienvenidos al segundo duelo de El Gran Chef! Sí, el reto en el que descubriremos al conductor de Venga la Alegría que mejor cocina. Esta mañana, dos concursantes. Recibamos a... ¡Vález a Claudio! ¡Frente a Carlos Girarte! ¡Carlos Girarte frente a Vanessa Claudio! ¡Venga! Importante recordar que el reto de esta mañana, mucha atención por favor, ambos concursantes, es preparar guacamole. Lo repito, preparación de guacamole, una preparación clásica mexicana. Vanessa, ¿estás lista? Claro que sí, practiqué, ensayé, busqué todo lo que creo necesario para esta competencia. Muy bien. ¿Girarte practicaste? Sí, practiqué. Es una receta familiar que ojalá que le guste al chef invitado, que ya lo vi con ojos de... Perfecto, muy bien. Ahora conozcamos al juez de este reto. Gerardo Vázquez Lugo es un apasionado de la cocina tradicional mexicana y su compromiso ha sido difundirla en todo el mundo. Es chef ejecutivo de uno de los restaurantes de más prestigio en nuestro país. Entre muchas otras virtudes, sus recetas han sido incluidas en el diccionario más famoso de la cocina mexicana. Es Gerardo Vázquez Lugo y está en el gran chef en Venga la Alegría. ¡Bravo! ¡Estimamos el chef Gerardo Vázquez Lugo! ¡Girio Gerardo! Bienvenido para nosotros, si no, en Venga la Alegría es un honor tener a un enorme representante de la cocina mexicana. Y antes de iniciar, te quiero hacer una pregunta. Diga. La semana pasada, el juez lanzó duras críticas. ¿Tú como juez seguirás en esa misma línea? Yo sé que puedo parecer una muy buena persona, pero no. Soy... Muy bien. Bueno, pues aclarado el escenario, ahora sí, ¿qué hay que hacer, familia? Hay que ir para parar guacamole en tan solo cuatro minutos. En este tiempo, lo que sucederá es que transcurrida la mitad, va a sonar algo como esto. Tan solo faltando un minuto, volverá a sonar algo así. Y juntos, ya los últimos diez segundos, los haremos en cuenta regresiva todos juntos. Ahora sí, frente a ellos, por favor, Toño, hay que hacer una toma general. Hay la preparación o el kit, el paquete básico para la preparación del guacamole. Tanto en ingredientes como en utensilios. Pero también es importante mencionar que cada uno decidió traer elementos extra para darle su propia personalidad. Ahora sí, por favor, Vanessa, Girarte, tomen sus posiciones. Listo. Pues es momento de encomendarlos al santo patrono de la cocina. Al terminar tal oración, comienza a correr el tiempo y ustedes ya están cocinando. San Pascual, bailón, ilumina, su favor. Dos de los solteros más codiciados de este país en este debate a muerte culinaria, el chef Gerardo Vázquez Dubo, uno de los mayores representantes, uno de los mayores embajadores de la cocina mexicana, al acecho como una serpiente entre los arbustos para decidir cuál de ellos dos será su presa. Importante, varias dudas. Ellos están eligiendo la cantidad de aguacates que van a trabajar. La duda es, ¿serán suficientes o se excederán? ¿Les dará tiempo en tan solo cuatro minutos? Eso está por decidirlo el embajador de la cocina mexicana, Gerardo Vázquez Dubo. Ustedes a lo suyo, a lo suyo, muchachos. Ahora, otro tema, otra duda existencial. Han tomado diferentes elementos. Primera, Vanessa Claudio eligió una cuchara para empezar a trabajar sus aguacates y ahora se apoya en un aguacate, en un machacado que el mismísimo juez nos dirá si es el adecuado o tiene diferencias. Mientras tanto, el tapatío Carlos Quirarte, en una técnica depurada, va haciendo movimiento de su tenedor. ¿Será eso lo que busca Gerardo Vázquez Dubo? No lo sabéis. Venga, mi madre, ¡vamos, vamos! Soquiri. Venga, Kiri. Importante. Un tema. Ay, Soquiri, sonriente. Carlos Quirarte se apoya de sal de grano. Sal de grano es uno de los elementos distintivos de este guacamole que él desde el principio anunció es una receta familiar. Ahora, ahora, hace la aparición un ingrediente clásico de la cocina mexicana, que es el comino. El comino que podría elevar este guacamole, pero también lo podría sepultar si no tiene la cantidad adecuada. Si se excede, sin duda será eso. Un atrevimiento y si es muy griso aparición, será casi nulo. Mientras tanto, desde Puerto Rico, Vanessa Claudio. Se apoya en crema. Le va a dar un tono cremoso a su guacamole. Ahí está. Tono cremoso al guacamole de Vanessa Claudio. El ingrediente afrodisiaco que llegó a seducir a México. Vamos, a la mitad del tiempo. A la mitad del tiempo ya han agregado muy pocos ingredientes. Y Dante empieza a moverse con mayor rapidez. Agrega en este momento chile. Agregó chile a su guacamole. Chile serrano. Comienza a probar. Vanessa Claudio también empieza a moverse con mayor rapidez. Agrega cebolla morada. Cebolla morada y cilantro. Empieza a integrar rápidamente. Integra. Mientras del otro lado, el representante de la cocina tapatía está dándole los toques de sazón. La duda más importante. ¿Cuál de ellos será bendecido esta mañana con la virtud del sazón? ¿Cuál de ellos tendrá el sazón esta mañana? Kirarte agregó además de esto también un hueso de aguacate y jitomate. Hueso de aguacate y jitomate. Por el otro lado, Puerto Rico está dándole un toque frutal. Agregó mango, toque frutal. ¿Será eso lo que busca el chef, el juez de esta mañana? ¿Un toque frutal dentro del guacamole? Nos queda tan solo un minuto. Un minuto. Vamos, vamos, muchachos. Ya ganaron. Un minuto tan solo. Ya ganaron. Eligen el marco. El marco que va a hacer brillar esta preparación. Guacamole, un homenaje a la cocina mexicana, a la cocina prehispánica. Ambos gritan viva México y estos solteros codiciados del país hacen su presentación. Estamos a menos de un minuto. ¡40 segundos! ¡Un minuto! Gerardo Vázquez Lugo los observa, observa a cada uno de ellos como una serpiente. Está detrás, acechándolos. Los últimos toques. ¡30 segundos, chicos! Kirarte se apoya en totocos de maíz azul, también unas hojas de cilantro. Finalmente también nuestra cría Vanessa Claudio hace la presencia de Puerto Rico. Dos dones, un emblema de su nación. Un emblema está acompañando esta preparación. Nos quedan tan solo 10 segundos. ¡10, 9, 8, 4, 3, 2, 1! ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo! ¡Se acabó! ¡Bravo! ¡Se acabó! ¡Se terminó! ¡Venga, por favor! ¡Bien, compañeros! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso enorme, un enorme reconocimiento a los dos! ¡Bravo! ¡Nunca había hecho guacamole en cuatro minutos! Los dos han machacado sin duda la piel y el corazón en esta preparación. Y ahora sí, por favor, Vanessa, lleva cuidadosamente tu guacamole. ¡Pesa, pesa! Voy a tomarte esto porque se puede caer. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ay, pues quedó bonito! Voy a tomarlo por ahí. ¡Bravo! ¡Vamos a llevarlo acá! ¡Veamos! ¡Vamos, Vane! ¡Vamos, Vane! Pues este es mi plato. ¡Vamos, Vane! Se llama Un Solo Corazón porque tiene elementos tropicales del lugar donde yo estoy, que es Puerto Rico, tiene mango y el tostón, que es muy puertorriqueño, y obviamente guacamole, que es México. Así que es una combinación de ambos en un solo plato. Así que Un Solo Corazón se llama. Un Solo Corazón. Muy bien, Gerardo, mientras tanto hace lo propio, su labor, después de años y años de carrera. Ahora, por favor, Gerardo, con generosidad, coméntanos tu opinión respecto de este guacamole. Bueno, creo que la preparación del guacamole de origen mexicano se ha vuelto ya un plato mundial. Existen todas las cocinas del mundo, sobre todo América Latina, obviamente, y me encanta que hayas aportado la parte frutal, no está tan desligado de la tradición. Sin embargo, creo que hay un desequilibrio, hay un exceso de acidez. El toque dulzor, igual oculta demasiado el aguacate y el tostón, pues no aportó gran ayuda ni gran elemento. Eso para mí está desequilibrado. Ahora, me encanta la creatividad, me encanta que te atreviste a hacer un guacamole con un elemento que significa para ti y que hablaras de Un Solo Corazón en un plato que es un regalo de México al mundo. Muy bien. ¡Qué bonito, chef! ¡Qué bonito! Señalando tanto cuestiones positivas como negativas. Y ahora es momento de quejarnos tirarte. ¿Cómo está, querido chef? ¿Cómo está? Bien. Bueno, mire, aquí le traje lo que yo denomino el kiriguacamole. El kiriguacamole es una receta familiar. Ya saben que allá en Guadalajara se nos da mucho. Y le agregué unos gusanitos de maguey para que crujiera el guacamole. Porque luego, como le agregué ajo y cebolla, tenían que estar muy discretos para que no tronara en la boca ese elemento. Pero preferí ponerle gusanitos de maguey y un poquito de limón nomás. ¿Había comino? Ah, y le puse comino, sí. Esa es la receta del toque de secreto. Fíjate que justo cuando oí hablar de comino y demás, me confundí. Cuando vi los chapulines me confundí. Son demasiados elementos. En cuanto a tendencia mundial ahora es, entre menos ingredientes tenga un plato, una preparación... Es más. Es más. Igualmente, tenemos que cuidar el protagonista, tratar el mismo respeto. Que tratamos, no sé, un filete o un producto costoso, tratar el aguacate, que a veces también está igualmente costoso, como si fuera un filete o más. Sí, es un lupo. El aguacate es un lupo, exacto. Entonces, creo que debemos aprovechar las cualidades que ya tiene en sí mismo el aguacate. ¿Pero está bueno? Sin embargo, creo que está equilibrado. No te sobrepasaste el comino, no lo mata, no lo atosiga. A pesar de ser tantos elementos, creo que es interesante tu aporte de ponerle el gusanito y... Muy bien. Pasamos de diferentes regiones. Gerardo, nada más para puntualizar. Comentaste cuestiones negativas. Ahora, respecto al sabor, nos podrías dar un tema muy específico. El sabor, ¿qué te pareció? El sabor me pareció bastante equilibrado. Equilibrado. La acidez no mató el aguacate. A pesar de ser muchos elementos, creo que fluye bastante bien el guacamole. Por favor, mientras tanto, esto es lo que nos comparte Gerardo Vázquez Lugo. Ya ha compartido estas opiniones respecto de los guacamoles. Y ahora sí, juntos, por favor, vamos al frente para conocer al ganador. Primero, por favor, si pasan los concursantes. Ahora sí, nuestro grandísimo chef, juez esta mañana, enorme representante de la cocina mexicana. Por favor, les pido que se sitúen. El juez, la luz de esta cocina esta mañana está en medio de los dos concursantes. Vanesa Claudio y Carlos Quirarte. Así es que es momento de conocer. ¿Quién es? Por favor, tómense de las manos. Y Gerardo Vázquez Lugo lo que va a hacer es levantar la mano del ganador. ¿Quedó clarísimo? Entonces, ahora sí, es momento, México. Es momento de conocer. ¿Quién? ¿Quién de ellos dos? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el grandchef? ¿Será? ¿No será? ¿Será Vanessa? ¿Será Quirarte? La tradición, la receta familiar, la creatividad, la juventud, la belleza. ¿Quién es Gerardo? ¡Gerardo! ¡Carlos Quirarte! ¡Carlos Quirarte es el ganador esta mañana! La cocina en tapatías en puente. Él es el rey del sabrosón esta mañana. ¡Carlos Quirarte! ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Ey! Muchas felicidades, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Muy contento, ¿no? De llevar a lo alto esta receta familiar. Me dio mucha competencia, se veía bien bonito. Yo dije, ya valió. ¡Ya valió! Pero, pues, qué bueno que gané. Como dijo Vanessa, ella está para que le cocinen. Ella está para que le cocinen, no para cocinar. Yo te cocino un guacamolito, no pasa nada. Muy bien, amigo. Felicidades, Quirarte. A todos, fundamental, invitarlos al tercer duelo. El tercer duelo que será el siguiente viernes en el Grand Chef, protagonizado por Patricio, Borghetti y Tabata Jalil. Ahora sí, es momento de seguir. Seguimos con Sergio Sepulveda. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bravo, compañeros! ¡Bravo, bravo!